Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. El programa de Ingeniería de Procesos de la Universidad Mariana es una carrera que tiene como objetivo formar profesionales idóneos, con visión para desarrollar productos nuevos y competitivos para los diferentes sectores. Es un programa que solamente se oferta en dos universidades en el país, es el único del suroccidente colombiano, busca la transformación de materias primas en diferentes campos, básicamente en la parte agroindustrial, nosotros tenemos una riqueza extensa, inmensa en el departamento, entonces buscamos que haya transformaciones, que haya un valor agregado para todos los productos, los chicos, de hecho eso permite que nuestros muchachos empiecen a hacer transformaciones y empiecen a generar empleo, con la iniciativa de no ser empleados, sino ser básicamente empresarios. Teniendo en cuenta las características comerciales de nuestro departamento, el programa ofrece herramientas para innovar y fortalecer el sector agroindustrial. Básicamente podríamos mencionar algunos campos en los que ellos pueden desempeñarse, que son los procesos químicos, los procesos biotecnológicos, los procesos en alimentos, cuando hablamos de alimentos pues nuestra región se ve muy favorecida con la transformación de la leche a través de diferentes productos lácteos, las transformaciones de cárnicos, de frutas, hortalizas, verduras, también maneja la parte agroindustrial, nosotros tenemos una gran biodiversidad, de hecho creemos que esa es una opción que permitiría que nuestra región crezca. El programa de ingeniería de procesos cuenta con un laboratorio de operaciones que ofrece el servicio y los recursos necesarios para la formación del estudiante. Se cuenta con la caldera, que es la parte central de la planta, es la que genera energía a todos los dispositivos que se ha adquirido en este año 2013. El equipo de destilación además cuenta con un fermentador, en el cual por lo general se hace fermentación alcohólica para su posterior destilación y separación de la mezcla mencionada. También tenemos un equipo de intercambio de calor, es un equipo académico, cuenta con dispositivos para controlar temperaturas y flujos de entrada y de salida de los fluidos que se vayan a utilizar. Tenemos el reactor multipropósito, que cuenta con una unidad con agitación, con su posterior separación o purificación y con la condensación. Después tenemos una marmita, que es una unidad muy básica, que contiene agitación, sirve para homogenizar mezclas. Su principal actuación se da en el proceso de obtención de jabón y papel. Por último tenemos la unidad de extracción, la cual su propósito principal es extraer algún extracto o algún componente activo de alguna especie vegetal que sirva para la cotidianidad del ser humano. Se cuenta además con un dispositivo de filtro prensa. Su principal objetivo es separar sólidos de un fluido, específicamente un líquido. Y por último tenemos el secador de bandejas, que sirve, como su nombre lo indica, para quitarle humedad a material vegetal, puede ser frutas, puede ser verduras, etc. Queremos invitar a todos los chicos de la ciudad, adicionalmente los chicos del departamento y por qué no decir de todo el suroccidente colombiano, pues este es un programa que es muy pertinente para las regiones. Nosotros tenemos las inscripciones abiertas, las inscripciones van en su primera parte hasta el 25 de junio y posteriormente con la interrupción que hacemos de mitad de año mantienen las inscripciones abiertas y desarrollamos un segundo proceso de selección el 24 de julio. ¡Gracias!